como es un restaurante de comida rápida en la india me encuentro en el orión mall es un mall gigante enorme que usted ya puede ver el vídeo en este canal y voy a comer ahora un pollito se llama wow chicken mira wow chicken y ahí también dice wow chicken pero eso está en hindi y eso está en inglés los dos idiomas oficiales de este país es pollito muy picante muy condimentado muy sabroso que ya lo veremos si es que lo llamativo de este local el color naranja no vamos a ver si tiene que ver con los sabores ya lo probaremos yo estoy pidiendo un combo en sándwich a mí no me gusta mucho el pollo en presa me gusta mucho yo prefiero en sándwich y porque acá también no tienen empresa mira grill herb grill mira sería bueno no también se ve rico pero no me si la presa yo prefiero en sándwich soy más este civilizado de comerlo como un animal que ha cazado y que está comiendo las presas así no me gusta el hueso esa vaina digo no mis antepasados lo hacían yo no lo quiero hacer entonces prefiero un sándwich más elaborado más gringo más contemporáneo entre pan el más elaborado más sofisticado como yo soy como y como me visto siempre sofisticado entonces hice mi pedido y te tiene que esperar uno tiene para entre 5 y 10 minutos para probarlo y poder comer aquí hay por supuesto absolutamente todo en hindi y el dominos pizza también hay en hindi todo por supuesto como corresponde pues no diferentes comidas todas las últimas llamó mucho la atención mire usted quienes están sacando ventaja de la exquisitez de la comida mexicana los gringos pero por supuesto como sea muy bien mira los tacos vienen ahí taco tuesday que es un clásico mundial y todo y todo dice california bueno acá bien muy bien usted sabe que así como el perú tiene frontera con bolivia y comparte danzas folclóricas y nosotros los peruanos y los bolivianos como somos seres elevadísimos conocedores de nuestro antepasado y los respetamos y las líneas imaginarias no nos importa lo mismo pasa entre méxico y eeuu verdad muy bien señores acá hace el basking robbins también y yo voy a esperar mis cinco minuticos de comer en el wow chicken así que nosotros continuamos no hay hielo no existe el hielo en la india qué pasa con la india me faltan las papitas fritas el sándwiches y no hay mayonesas de mayoneses mayoneses pero como si te la sacara de tu bolsillo compadre la mayonesa como que te costara compadre y yo lo más curioso que yo pedí spray me han dado peps y no hay hielo mira qué loco muy bien entonces ahí está mi comidita que la veo mea rala mea chiquitita me voy a quedar con hambre creo a ver vamos a ver vamos a sentarnos por acá yo le pedí spray pero no tenía spray o sea si había spray lo que no había ir a mirinda pero ya se equivocaron y ya no importa y sin hielo alucina que el loco no hay hielo no le gusta el hielo que en la india la gente pero acá son muy oscuros pero tengo un lugar donde más luz más luz a ver vos lo primerito las papitas como buen peruano y mira bien chiquititas las papitas están recién hechas eso está bueno pero no son como las papas más antipática normal normal nada del otro mundo pero no está mala están recién hechas lo cual no significa necesariamente es el momento vamos a poner la mayonesa la mayonesa una mayonesa bien blanca esa mayonesa blanca es un puro químico creo helman's jajaja están las huevas no y a vos te manda a vos te saliste que sospecho yo que cosa es esto es es ketchup si es ketchup ketchup más helman's increíble no pero así es pues este país tiene una gastronomía alucinante restaurantes baratísimos con una comida exquisita pero hay también esto y es negocio también quién lo diría no se lo ponga a pensar hace 20 30 40 años cuando dirían vamos a poner fast food en la india la gente jajaja se reía fuera gringo huevón como te ocurre que nosotros tenemos la mejor gastronomía del mundo quién va a querer comer tus porquerías de mayonesa helman's que no tiene sabor a nada y esas papas fritas que no y mira tú está lleno de gente y mira la plata que tienen papas fritas tiene que haber de todo en el mundo señores muy bien yo he pedido también un chicken popcorn chicken pero el popcorn chicken lo voy a comer con que? con ketchup? no un chilito debería haber no? un ají verde, un jalapeño, un ajá chipotle, una salsa chipotle, así para no pero no seco esto está seco, el popcorn chicken está seco con mayonesa helman's experimenta y pepsi jajaja ahora vamos a probar el sándwich pero no tengo lugar donde apoyar la cámara no hay donde apoyar la cámara acá ni voy a encontrar tampoco así que nosotros continuamos muy bien señores la hamburguesa es chiquitito parece del McDonald's pero está rica, está buena eso sí el condimento que tiene el pollo del sándwich no del popcorn chicken parece el condimento de los doritos a la cena ese polvito que tiene los doritos ese sabor parece pollo con sabor a doritos lo cual no está mal está bueno pero bien chiquito ahí está, parece pollo con doritos wow chicken wow no está tan wow que digamos pero bueno no está mal es un pollo parecido al Kentucky pero con si lo hubieran espolvoreado doritos no el maíz el condimento del doritos ese polvito rojo que bueno no está malo, está rico es atractivo está bueno no está malo es comida contemporánea comida moderna comida para impresionar a la juventud probablemente pero lo que el vasito para este chiquitito y no tiene hielo y después quiere más gaseosa y ya no sé pues yo me quedé con ganas de más gaseosa tengo set ahorita voy a salir corriendo a la calle a comprarme un coco porque acá en la India venden coco o sea se los cortan te ponen tu cañita y tomas coco eso es lo que voy a hacer ahí recién voy a parar mi set porque acá habla mucho del no msg y ese msg creo que es creo que eso es si no me equivoco la ginomoto si no me equivoco que da set pero acá no tiene pero igual me da set a mi bueno muy bien señores entonces espero les haya gustado este video espero que cuando vengan a la India no compren esto no mentira es que yo me arrepiento porque yo quise comer he comido con hambre no por curiosidad entonces dije bueno que hago satisfago mi hambre yendo al Kentucky me pido una pechuga de pollo rica que ya conozco que se yo el Kentucky los sándwiches de Kentucky son buenos o hago un video y gano plata gano dinero entonces por ahí salió la ambición en mi una cosa así no tienes que comprar Kentucky ya conoces nadie va a querer video de Kentucky una comida local algo local entonces comencé a buscar una hamburguesa local y evidentemente en la India no hay hamburguesa local porque en la India la gente no come carne no es que esté prohibido ni nada simplemente la gente no come carne entonces no va a ser mejor no existe carne de vaca pero hay restaurantes que si venden y todo por supuesto no es no es la India es un país secular para empezar ¿no? libertad de culto el que quiere hacer lo que le la gana no es un problema pero la mayor cantidad de gente no come carne entonces no sería rentable en un local así gigante como lo está viendo nadie vendría a comer carne entonces lo que hay es pollo y hay muton también que no sé qué es muton parece que es un cabra carner una vaina que jamás probaré y bueno dije el chicken ese era el original el local había otro más allá dije bueno uno o dos uno de los dos escogí el wow chicken me usó la palabra wow y ya está pero me recontra wow me quemé con el wow no no me quemé pero esperaba algo más esperaba una comida más hindú más conectada con con lo que yo estoy comiendo pero en todo caso si yo quiero comer más hindú ya sé lo que tengo que hacer es ir a los restaurantes de comida local que son una maravilla y un poquito más barato no tanto pero un poco más barato que ese a mí no me costó tan caro ni sé cuánto me costó creo que sí igual casi igual cinco dólares seis dólares es barato la india es tan barato que ni yo me fui con los precios así que imagínense para que vea usted cómo es de barato ya saben sus próximas vacaciones animes a venirse a la india probablemente el boleto le va a salir un poco más caro pero en europa va a salirle más caro todo aquí eso que pagó extra por el boleto lo va a recuperar con lo barato que es la india muy bien señores entonces ahora sí me despido de ustedes diciendo lo que le digo en todos los videos nos vemos en el siguiente video adiós en el siguiente video